En 1536, el cielo decide abrir una sucursal. Un valle colombiano es el lugar elegido para fundar la Ciudad Deportiva de América, la capital de la salsa. Santiago de Cali es una de las ciudades más antiguas del continente y la tercera más grande de Colombia, caracterizada por ser el principal centro urbano, cultural, económico e industrial del suroccidente del país. Alegre y diversa como su gente, Cali hace de cada evento un hecho especial, donde propios y turistas se mezclan en una sola fiesta. Una ciudad que corre, juega, danza, compite. Cali respira y siente el deporte. Con la experiencia de haber sido sede en 12 ocasiones de la Parada Mundial de Ciclismo de Pista, la ciudad abre sus puertas cada año a más de 200 ciclistas de 31 países, quienes llegan a su velódromo para una vez más desafiar los cronómetros. Las estrellas de hoy y del mañana, como muchos otros que han dejado una huella indeleble, en las principales pistas del mundo, todos en un solo lugar. Mundial de Ciclismo de Pista UCI Cali 2014 Un escenario a la altura de sus invitados. El velódromo Alcides Nieto Patiño es catalogado como el mejor del continente y está listo para ver rodar y competir a los mejores del mundo. Los cronómetros ya están en cero para conocer a los nuevos campeones mundiales. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.